¿Sabéis quién es el Yoyas? Carlos Navarro, el Yoyas, ¿no? Sí. Ex de gran hermano. Durante muchos años no se sabía nada demasiado malo de él. Estaba con Faina, con su pareja, que conoció en gran hermano... Creo que era la segunda edición, diría, ¿no? No fue la primera. No, la primera. Fue la segunda o tercera. Segunda o tercera. Segunda o tercera. Bueno, al final, pues hay unas denuncias de parte de ella de malos tratos. Hay un juicio, el juicio lo pierde y es condenado a cinco años y ocho meses de cárcel. Vale, ok, pues piensas, va a ir a la cárcel. Se fuga. Lleva un año en la fuga. En este año he dado varias entrevistas. Una hablamos aquí, creo que hace casi también un año. Diría que lo condenaron y al cabo de dos semanas daba la entrevista para el mundo, en un bosque ahí en medio de la nada, y sigue desaparecido. Y ha vuelto a hablar para el mundo. Y ha vuelto a hablar para el mundo. Y ha pedido, en plan así también un poco de coña, pues que a él también le den la amnistía y, bueno... Y el indulto. Y el indulto. Ha hablado de esto, ¿no? Que le condonen la pena y las deudas con Hacienda también, que tiene deudas con Hacienda. O sea, está de bromas. Pero no me parece un tema tan de cachondeo. Al final tenemos a un tío condenado. Ya no es una duda esta, es un tío condenado. Que se ha fugado. En tres instancias, ¿eh? Porque él la recurrió y al final el Supremo dijo que se acabó. Que hay gente que lo está viendo, que lo ha visto. O sea, se ha visto en supermercados comprando. Faina dio una entrevista diciendo, yo creo que sé dónde está. Sí. Ha dado entrevistas con el periódico. Varios periódicos. Bueno, con el mundo. Creo que en el log, ¿no? Que es como una versión de sociedad del mundo. Hostia, primer duda que tengo. No entiendo la policía de qué está pasando aquí, tío. Es superraro porque además, por lo que dijo Faina el domingo, creo. Decía que no era tan difícil saber dónde estaba. Que ella más o menos lo tenía claro. Y que no iba a dar pistas porque no quería facilitarle las cosas al otro. Y es una vergüenza porque si esto pasa con un caso tan mega mediático, ¿qué no debe estar pasando con otros casos que son peligrosos? Es gente que tiene orden de alejamiento. Es gente que está condenada a cinco años. Y ella decía, sé que ahora hay la distancia entre mí. Es porque dicen que está en Canarias. En Canarias, sí, dijeron. Pero, ¿y si dentro de dos años que la cosa se calma, se aparece por Madrid? ¿Cómo es posible que la policía no esté encontrando a alguien tan mediático que está prófugo? Que está en España además, que no se ha ido a, yo qué sé... Y como el juzgado no exige a la policía, ¿eh? Otra vez, o con una orden o lo que sea, que lo busquen. Pero él no tiene ya una orden de búsqueda y captura, ¿no? Ella dice que le han dicho que la policía está haciendo todo lo que puede y no sé qué. Pues entonces, aquí sinceramente, y la policía, no es para atacarla, porque yo creo que es súper necesaria la policía, pero aquí hay un problema de rendimiento importante. No estamos hablando tampoco de una persona que se esté escondiendo mucho. Coño, que está dando entrevistas. Eso significa que está visible para un cierto tipo de persona. Y si son por teléfono, el teléfono puedes detectar dónde está o cualquier mierda. No sé, no me parece... El teléfono que se ha escondido en Sudáfrica, bueno, pues mira, ya tiene que ir la Interpol. Pero coño, que está en tus fronteras. Y hay gente que dice que lo ha visto. Sí, sí, hay avistamientos como si fuera un ovni. Hay avistamientos suyos. Pasa que creo que llevaba una barba y unas melenas aquí, un bigote. Sí, tiene un físico muy hecho polvo. Ha envejecido muchísimo en pocos años. Sí, pero coño, yo no sé quién es porque ahora por las noticias de hoy... Ha cambiado mucho, ¿no parece la misma persona? No, si lo ves, yo lo vi, no sé, hace poco. Bueno, lo vi, se ha salido una foto. ¿Sabes si lo has escondido tú? ¿Qué es lo vi? Hostia. Sí, sí, ya lo ves con bigote, barba... Pero sí, está... Barba larga, una melena hasta aquí, moreno. Más bien, como era un poco rubio, me parece... Bueno, yo sí me recuerdo mal como ya gris un poco... Sí, sí. Dejado, dejado. Esta es la primera cosa que me sorprende. ¿Qué coño pasa con la policía? ¿Por qué no están pudiendo encontrar a alguien que hay tantas pistas de dónde puede estar? Y encima están Canarias. El Canarias no es Michigan. No es tan grande. Y que hay mucha gente, joder, que se conoce y que sabe cosas, etcétera. Primero. Segundo. Vosotros sabéis, y yo no lo sabía y yo me he enterado ahora, de que si no lo pillan para febrero de 2027, su condena quedará extinguida. Entonces yo busqué en el código penal, porque digo, no sé si lo estoy entendiendo bien, a lo mejor no lo estoy leyendo bien. Las condenas, una vez ya te han condenado, pueden prescribir si durante un tiempo determinado, establecido por la ley, que en este caso serán estos años, no se inicia o no continúa su ejecución. Aunque este tío esté condenado, si se esconde bien durante estos años, ya no habrá pena. Ya es libre. Entonces yo pregunto a la gente que seáis abogados, fiscalistas, si no estamos entendiendo algo, o si realmente, si se esconde hasta 2027 y no lo pillan, no va a tener que cumplir ningún tipo de condena. Y ya Faina lo dijo, que si pasaba cierto tiempo, que eran unos 5 años creo, iba a estar libre, iba a estar prescrito. Y será de 22, 27 son 5 años. O sea que si, claro, si no cumple lo que tiene que cumplir en la cárcel, es que esto incluso da pistas o ideas a otros delincuentes que digan, bueno, yo me voy a fugar unos años y luego vuelvo, oye, ya no me pueden meter en la cárcel porque yo ya he cumplido, pero viviendo de puta madre en un hotel. Me parece surrealista esto. Y son dos cosas que no entiendo de este caso, ¿eh, Papa? Yo tampoco. Yo cuando lo oí, o sea, me quedé, pero ¿qué pasa? Un año y algo y no lo encuentra la policía y saben que está en Canarias, dice que lo están buscando. Pero, joder, yo por lo que vi por televisión, ¿eh? Sí. Dice que hay gente que lo había visto. Estoy contento, porque el papá Jorge y yo el domingo estábamos mirando Telecinco la entrevista a Faina, ¿sabes? No, yo no lo vi. No, él nunca ve nada de eso, pero se entera de todo. No, de verdad, no, porque también me gusta mirarlo por internet. Y lo miré. Y lo que pasa que yo, mira, Telecinco casi no la veo. Porque no, a mí yo ni pasapalabra, ni todos esos programas del corazón no me gustan. ¿Pero eso no lo hace en Antena 3 pasapalabra ahora? Sí, pasapalabra. Cambió, ¿no?, de manos. Sí. Y no, yo no soy de programas del corazón y esas historias. ¿No te gustaba Sálvame? No, no, a mí en absoluto. ¿No te gusta la Esteban? ¿La Esteban? Ah, bueno, la reina del Pueblo o del Pueblo. La reina de España, ¿verdad, Esteban? Mi mujer sí te lo mira. ¿Qué no? No, si tenemos al marujo, ¿eh? Uy, es marujona. No, no, él es un marujo. Él es peor que mamá. A mí me arrancaron una parte de mi corazón cuando se cargaron Sálvame. Y más para meter a la... A la Ana Rosa. A la Ana Rosa y hacer un poco de mítines y le ha salido regular, ¿eh? Sí, no, creo que no está teniendo mucha audiencia. No, ni audiencia ni las elecciones. No, no estaba muy contenta, ¿no? Yo la vi un momento... Atardear. Ese meme que sale así. Y... Está enfadada. Hay una que... Siempre está enojada. Sí, hay uno que entrevistó a Pedro Sánchez y le metió tres o cuatro fascas. Y hay un momento que está... ¿Él a ella o ella a él? Él a ella. ¿Ah, sí? Tengo un repaso, bueno. Sí. ¿En el programa este de tardear? No, cuando hizo... Antes de las elecciones. Ah, vale, vale. No, ahora, ¿eh? Sí, sí. Hubo un poco de... Sí, pues ahora no hace mucho con esto de... Porque es una facha, ¿eh, la tía? Júpule. Pero una facha espectacular, ¿eh? ¿Se puede decir facha en el programa? Sí, hombre, ya está dicho. No sé si se puede, pero dicho está. No, no, no. Yo lo puedo decir. A ver, pero facha entendiendo, no fascista como tal, sino de derechas. Sí. Que ahora, hoy en día, se usa facha... Bueno, pues es igual. Rectifico. Muy bien, Pablo. No es una facha. Se ha evitado una denuncia. Es de derechas. Sí, evidentemente. De derechas a tope. No, creo que no se ha escondido nunca, ¿no? No, muy, muy. De hecho, no sé si estaba en alguna trama su marido y tal. O sea, que... Su marido, ahora tendría que buscar, pero me suena alguna cosita. Sí, algo hubo, algo hubo, presuntamente. Sí, presuntamente. No, no sé ni si, pero bueno. Bueno, ya digo presuntamente a todo, ¿no? Incluso, sí. No, no, mira, 26 de julio de 2023. Condenan a prisión a Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, por el caso Villarejo. Pues nada de presunto tú. Ni del uno ni del otro. Joder, el Villarejo. Ya, ya. Bueno, no digo nada. Bueno, bueno. No digo nada, me callo. Yo también. Me callo, no digo nada, lo dejo en el aire. Los que sean listos ya están pillando cositas, mi baby. Se queda así como está el tema. Vamos a la siguiente. Porque es que me dan ganas, ¿eh? Papá, ay, papote. Pero no se puede decir, no. Si tiene que mantener la incógnita, papá. Exacto. Se tiene que mantener la duda en la vida.